Pero el cambio yo creo que es el color, ya no es ese color vivo, los reyes son mucho más sinuosos, mucho más sueltos, esta figura me lleva mucho las esculturas de Berroquetes A, ese giro es A.S. maravillosa, los paisajes, tiene un personaje que me parece de 10, que es este señor.